El alcalde de Chiclana, José Mario Román, acompañado por el jefe de la Oficina de Proyectos Municipal, Juan Antonio de la Mata, y el jefe de sección del Servicio de Organización y Calidad, Arturo Bermúdez, ha presentado el nuevo Centro de Encuentro de Ideas, Negocio y Conocimiento, que el consistorio chiclanero ejecutará en los próximos meses en el patio del Centro de Iniciativas Juveniles Vox y que estará operativo a lo largo del presente año. Unas actuaciones que se enmarcan en la línea de actuación 2 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Chiclana dentro del Programa Operativo Pluriregional de España FEDER 2014-2020 y que supondrán una inversión de 410.000 euros, de los que un 80% son fondos europeos, mientras que el 20% restante es aportación municipal. Presentamos un proyecto que este es un hub, un centro de innovación social y digital que la vamos a ubicar junto a la sala Vox, al Centro Juvenil Vox. ¿Por qué? Porque hemos creído que el solar que teníamos allí, que es un solar, el solar lateral que hay junto a la sala Vox, se podía emplear, este que está aquí, se podía emplear magníficamente, magníficamente para incorporar un centro de innovación, como digo, social y digital, al centro joven, como un elemento de potenciar el centro joven. Y estamos hablando de un proyecto que ya está pendiente de adjudicarse, hay un licitador único que es Polanco, luego la firma Chiclanera, luego por tanto creemos que será adjudicado a él, son 410.000 euros y en un próximo día se podrá terminar el expediente de adjudicación con una solución constructiva muy bonita en madera, que ahora Juan Antonio va a explicar, pero yo creo que es muy importante destacar que el ayuntamiento, en vez de quedarse pensando en que hay una línea de una tarea ya conseguida, es capaz de ser un poquito heterodoxo, romper la tranquilidad en sí mismo y presentar un proyecto de vanguardia con riesgo en la innovación y en donde va a permitir, junto con los centros de empresa que hay en Chiclana, los tres centros de empresa, el CADE, generar un caldo de cultivo ahí importante en donde muchos que están en la innovación puedan tener un espacio para trabajar. Es muy importante aquello de no caer en la resignación, sino que tengamos una actitud crítica ante las cosas que venimos haciendo y el hub digital y de innovación va precisamente en esa filosofía. Por tanto, yo creo que la gente joven van a ver que la sala Vox va a tener un complemento ideal dentro de ese espíritu joven que siempre es rompedor de molde y que va a encontrar ahora una herramienta, en unos próximos meses, una herramienta en donde con Fondo Europeo y cofinanciada por este ayuntamiento vamos a hacer un proyecto que lo que yo he oído por ahí es que este tipo de cosas no la tiene nadie y lo vamos a tener en Chiclana. Y, hombre, pues esto da satisfacción y enorgullece, ¿no? En cuanto al nuevo equipamiento, que se encuentra dividido en tres partes y que cuenta con una superficie de 300 metros cuadrados, contiene en la primera planta una sala de bienvenida al edificio, una sala de capacitación y una sala al aire libre pergolada. Mientras que en la planta alta se ejecutará una sala de coworking para atención a empresas y a emprendedores. La verdad que este proyecto es un proyecto singular que surge además de la colaboración entre distintos servicios municipales, ¿no? Creo que el SOC nos invita a que seamos nosotros los que concretemos una idea, ¿no? Que es la necesidad de un sitio donde mande la tecnología y mande la innovación, ¿no? En un sitio que no deja de ser la VOX y su entorno un problema industrial, ¿no? Que además tiene que convertirse también en referente de todo lo que es Chiclana. Claro, hablar de últimas tecnologías y hablar de innovación, pues hemos pensado que no debemos de construir un edificio tradicional, sino que tenemos que construir un edificio que ya desde fuera dejara verse con toda su capacidad, ¿no? Y entonces, pues hemos ido a una operación, como dice José María, de riesgo, ¿no? Agradecerle primero a José María que nos deje seguir arriesgando, ¿no? Fue un riesgo de centros de operación, es un riesgo la Torre Vida Aro con estructura que se va elevando sobre sí misma, ¿no? Y esto sigue siendo también un riesgo para la nueva ciudad que queremos, ¿no? Y por eso vamos a un edificio desfragmentado, ¿no? Que viene a ocupar ese espacio en el que se van a combinar, pues, sitios construidos y sitios igualmente importantes al aire libre, ¿no? El HAC nace del plan director del objetivo temático 2 de la EDUCI, ¿no? Donde teníamos dos líneas, uno que era la administración digital y otro la Smart City. Salen una serie de necesidades como proyecto que es la capacitación a los trabajadores públicos y la capacitación a la ciudadanía. Pero sale una cosa muy interesante que yo siempre apuesto y gracias a José María apostó desde el principio, que es por la gestión del cambio. Que es una cosa que suena a veces rara, utópica, pero bueno, poco a poco se dio para adelante y se fue perfilando el proyecto del HAC como algo muy grande, muy grande. Sale el edificio, pero el edificio solo no es nada. Es el edificio y las tecnologías que lo van a implementar. Pero eso sigue siendo nada. Eso sigue siendo repeticiones de cosas que ya se han hecho. Hacía falta el componente humano, ¿no? Donde apostáramos por unir a los ciudadanos, ya sean colectivos, sean personas individuales, a los técnicos municipales, que siempre, no sé, parecía que había una lejanía. Pues no, vamos a apostar por unirlo todo. Y, por supuesto, pues el tejido económico local, ¿no? Tan importante, ¿no?